Desde tu compu o teléfono celular, seguinos en Twitter. Arroba Keops FM. Otra manera de estar comunicados con vos. Historias y leyendas, dimes y diretes, fábulas. El mágico mundo de la palabra. En cinco minutos, dejá volar tu imaginación. Bienvenidos a... Te cuento. Idea, adaptación y narración, Teresita Bustos. Te cuento. Así comienza. Te voy a contar que en el principio de los tiempos, en el principio, 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 todas las emociones humanas y todo lo que las personas necesitan para estar bien y vivir, vivían en una isla. Todo. Así que estaban las emociones, buenas y malas, ahí, medio aburridos, medio contentas, cuando a esa isla llegó una noticia. La isla se iba a hundir, y cada una de las emociones o sentimientos que quisiera salvar su vida, debería armar su propia balsa y buscar tierra firme. Así, cada una empezó a construir su bote. La vanidad hizo un bote hermoso para que todos murieran de envidia. La avaricia hizo un bote de oro, piedras, preciosas, diamantes, rubíes. Así, uno a uno, iba construyendo su propio bote. Todos, bueno, casi todos, porque el amor estaba tan enamorado que no tenía tiempo para esas cosas. El amor está para otras cosas, solo para dejarse sentir. La isla empezó a hundirse, poquito, 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 poquito más. Y todas las emociones empezaron a emigrar. Ahí el amor se dio cuenta que él no había hecho nada y que ya no tenía tiempo para hacer algo, así que decidió pedirles ayudas a sus amigos. Vio a la avaricia y le dijo, Ay, me llevas con vos, por favor, por favor, porque si yo me quedo acá... Ay, no, en mi balsa no hay lugar para vos, querida. No, 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 no. Yo tengo mucho y necesito más, pero no, para vos no. Para que compartir con vos, eso es imposible. Y dejó al amor ahí en la orilla. Pasó el orgullo y le pidió ayuda, el amor y el orgullo que estaba con su barca llena de oro y riqueza. Le dijo, no, yo lo siento, pero en mi barca, además de bella y llena de riquezas, es todo tan perfecto y me siento tan orgullosa de mi perfección. Y vos, amor, digamos que no sos lo que yo necesito justo en mi balsa. Y así se iban yendo cada una de las emociones. Pasó la alegría, pero estaba tan contenta, saltando, feliz, que ni se dio cuenta cuando el amor le pedía auxilio. También la tristeza en su balsa de madera oscura. Pero le contestó que estaba tan triste que prefería seguir sola, porque era muy buena amiga de la soledad. El amor ya se sentía perdido, ya no sabía dónde estar paradito, pensaba que iba a morir. Cuando escuchó, un viejito en una balsa, que lo llamaba. El amor se puso tan contento de que alguien se acordara de él, que inmediatamente se subió a la balsa, le agradeció y se fueron charlando hasta que llegaron a tierra firme. Cuando llegaron a tierra firme, se bajó de la balsa, nuevamente saludó a su salvador, y se fue contento, feliz y enamorado de la vida y cuánto tenía por descubrir. Pero se dio cuenta, no sabía quién lo había salvado. Entonces llamó a la sabiduría y le preguntó, ¿cómo se llamaba quién lo había salvado? La sabiduría, llena de sabiduría, contestó, el tiempo. El tiempo, pensó el amor, el tiempo me salvó a mí. Sí, amigo mío, porque sólo el tiempo sabe lo importante que es el amor en la vida. Así pasó Te Cuento Una realización de Teresita Bustos En cualquier momento regresamos con Te Cuento Estás escuchando El Altillo Estás escuchando La Noventa Punto Uno KF FM